Hola, ¿has pensado alguna vez si el corcho de la cabeza de tu flauta está bien colocado? El no tener bien colocado el corcho de la cabeza te puede dar problemas de afinación y de emisión, sobre todo en los registros agudos. Vamos a ver cómo tenemos que comprobarlo. En tu flauta tienes que tener una varilla de limpieza, que normalmente la suministran los fabricantes. Esta línea lo que te indica es la posición exacta donde tiene que estar situada el corcho de la cabeza dentro del tubo. Vamos a comprobarlo. Para ello introduce la varilla por la parte inferior de la cabeza. Ahora tenemos que observar si la línea de la varilla se encuentra en el centro del oído de bisel. En este caso observarás que se encuentra un poco desplazado hacia la derecha. Significa que el corcho de la cabeza está desplazado un poco hacia abajo. Esto hará que la flauta sea más corta. La rectificación es simple. En este caso lo que tendríamos que es subir el corcho de la cabeza, es decir, desplazarlo hacia la izquierda. Con la corona únicamente rosca ligeramente haciendo de que el tornillo del conjunto del corcho de la cabeza se desplace hacia la izquierda. Comprueba la posición y colócalo hasta su punto. En el caso de que el corcho de la cabeza estuviese más desplazado hacia arriba, tendríamos que presionar el conjunto del corcho hacia abajo. Para ello lo que tenemos que hacer es aflojar y desatornillar la corona de la flauta y observarás que tiene un tornillo. Este tornillo es el eje del conjunto del corcho de la cabeza y únicamente lo que debemos de hacer es presionarlo hacia abajo. Una vez presionado y desplazado, volvemos a colocar la corona y verificamos que la posición es la deseada. ¿Desde cuándo no verificas que el corcho de la cabeza esté en su posición? Es importante comprobar que todos los parámetros técnicos de una flauta estén en su correcta posición. Abertura, tensión de muelle, holburas y por supuesto el corcho de la cabeza. Pero recuerda, siempre es bueno acudir a tu taller de confianza. En Sergio Jerebrico Músicos recomendamos que tu flauta pase una revisión cada 18 meses. En ella podremos valorar todos los puntos críticos de regulación y mantenimiento para que tú puedas disfrutar completamente de la mecánica de tu flauta.